Y empiezo como empieza la obra. La obra empieza con esta cita de Homero en la ilíada atribuida a Ulises. No es bueno el gobierno de muchos, que uno solo el caudillo supremo y soberano de todos sea. O sea, incluso surge, o sea, inicia sus reflexiones con esa cita. Por supuesto la va deconstruyendo después. Esto que estamos viendo hoy es el análisis de ese libro, que tiene un prólogo, que ya lo vimos, lo expuso el propio prologuista, un epílogo, y vamos a hacer una presentación contextualizada del texto. Sobre el prólogo, yo creo que me lo voy a brincar, porque tuvimos las palabras directas del prologuista, como le dije, es potable y tropicalizado. ¿Ok? Palabras sencillas, palabras que conocemos, y un contexto venezolano no puede escapar de él. El epílogo es una de las cosas que más me llamó la atención de esta obra. ¿En qué sentido? Porque no solamente tiene unas notas, sino que él te prepara para el libro. Si no lo han comprado y no lo tienen, mi recomendación es que empiecen por el epílogo, luego te vas para, sin llegar a las notas, por supuesto, luego te vas para la obra, que no son más de 18 o 20 páginas, porque es muy corto, y luego terminas con el prólogo, porque el prólogo te hace caer aquí, y por supuesto, desde que se escribió el prólogo hasta ahorita fueron 3 años. La Venezuela hace 3 años es distinta a la de hoy. Vamos entonces a mi parte, que es la que yo he llamado una presentación aún innominada, no sé qué nombre le voy a poner a esta presentación que estoy haciendo aquí, de una lección todavía no aprendida. Lo decía ya Andrea, no hemos aprendido todavía la lección. Este señor, que tiende la Guatí o Boasí, el hecho es que la he escuchado de las dos maneras, Guatí y Boasí, nace en noviembre de 1530 y muere en agosto de 1563, es decir, no tenía siquiera 33 años. Y con 18 años de edad, escribe esta obra. En mi exposición, a su vez, la voy a subdividir en tres partes. Una, sobre el contexto histórico del señor. Otra, el contenido de la obra. Otra, la presentación de su legado y vigencia en los tiempos actuales. Vamos para el contenido histórico. Había citado una cita de Homero. Vamos rapidito a la historia universal. Vámonos a la Grecia clásica, vino Roma. ¿Y qué pasó con Roma? Se cayó el Imperio Romano. ¿Por qué se cayó el Imperio Romano? Populismo y socialismo. Eso fue lo que tumbó el Imperio Romano. No hay otra respuesta. Que si los bárbaros... Mira, los bárbaros entraron era porque el Imperio había decaído de manera tal, por culpa del populismo y del socialismo, que los bárbaros lo atacaron. O sea, fueron presas fáciles de la rapiña. ¿Luego qué vino? La Edad Media. Y la Edad Media se conoce por la época del oscurantismo. En la época de la humanidad estamos totalmente en las tinieblas. Y después del oscurantismo, ¿qué vino? El Renacimiento. ¿Y en qué se basa el Renacimiento? Tomar todas y cada una de esas lecturas de lo que pasaba en Grecia, lo que pasaba en Roma, mucha mitología, etc. Y viene, digamos, antes de la Ilustración, viene en ese renacer de esas ideas. Y en ese momento que nace este señor, en el Renacimiento, y se empapa de todas esas ideas de leer la Grecia clásica, de leer la mitología griega, de leer la mitología romana. Y vemos que en esas no más de 21 páginas, 22 páginas, se hace referencia a todas y cada una de estos personajes y estas situaciones. Ulises, Homero, Milciadas, Leonidas, Temístocles, Alejandro, Pisistrato, Berto y Bullis, Sila, Catón, Bruto, Clodoveo, Erexión, Vespasiano, Virgilio, Nerón, Popea. Todo ese hombre lo expuso en 21 páginas. Claudio, Mesalina, Calígula, Genofonte, Simónides, Hierón, Encipión. Todo eso, ese señor, lo resume en 21 páginas. Señores, estamos ante una obra propia del Renacimiento, que agarró todas esas mitologías, y por supuesto, ahí estaba la guerra y las tensiones entre los tiranos y los libres y los libertos. Todo eso está condensado en esa pequeña obra. Y por supuesto, luego, digamos, para el final, habla de lo que llamaron la pléyade, que es, digamos, el Renacimiento francés. Cuando veían a los franceses, incluso la lengua francesa se veía como algo demasiado vulgar. Solamente era, lo válido era, digamos, el latín y el griego. Entonces, en esa época que viene el Renacimiento, están estas personas, que se llama la pléyade, que rescatan o, digamos, elevan el francés, digamos, de una manera magnánima. Allí es que nace este señor. Ese es el contexto que tenemos. Él nace hacia el lado de Bordeaux. Volvemos, Boissy, Poesía, Boétie. El hecho es que es un personaje muy importante de estudiar. Ahora, ¿qué pasa con este señor? Estudia Derecho en Bordeaux. Y uno de sus profesores era Anne de Boog. Anne de Boog, ese Anne es de nombre masculino, su profesor, resulta que comete, digamos, una objeción de conciencia ante la autoridad. Es decir, resistencia civil ante la autoridad. ¿Y qué creen que le pasó? Bueno, se lo llevaron a la hoguera. Bueno, lo guindaron y lo quemaron en la hoguera. Hoy lo que es la Ville de Paris, que es la plaza central de Paris, allí es que estaba la hoguera. Entonces, ahí lo colgaron y lo quemaron. ¿Por qué? Por tener ideas contrarias a la gente de poder. A la gente de poder. En ese momento, la monarquía, durante sus 32 años de edad, apenas, pasaron cuatro monarcas de Francia. O sea, vemos la inestabilidad que había, digamos, incluso política. Él tiene una gran amistad con este señor, que se llama Michel de Montaigne. De ahí hay temas interesantísimos, porque hay grupos que defienden, a lo mejor, todo lo que es la línea homosexual, las relaciones entre ellos dos. Por eso es que una de las partes interesantes del epílogo es la gran amistad entre dos hombres. Pero hay cosas en las cuales, cuando él habla, de, bueno, estos amanerados, en la parte, digamos, del contexto. Entonces vemos cómo ese concepto que los griegos, cuando escribían hacia el poco varón, no se referían, a lo mejor, a la parte del género, sino a la posibilidad de ser activos frente a la opresión. Es interesantísimo. Incluso este señor tiene muchísimas obras de interés, porque, ¿qué pasa? Si bien se escribió en 1548 la obra, y es publicada por este señor en el 63, dicen que muchas de las ideas pudo haberlas presentado él. O sea, siempre va a haber algunas dudas de si en efecto esas fueron las propias palabras de Tien, o fueron, digamos, utilizadas o maquilladas, porque había también mucho encuentro religioso. Vamos entonces con el contenido. Cuando yo pongo este signito así, es brainstorming, dando vuelta. Resulta que en el contenido de la obra de Batí podemos conseguir antecedentes y reflexiones sobre abyección, adulación, populismo, resistencia y desobediencia civil, el engaño, la neolengua, manipulación del lenguaje, demagogia, corrupción judicial, y en el Senado, metaética, soberanía. O sea, todos y cada uno de esos temas los vamos a conseguir en esas 21 páginas que hacen referencia a todos estos antecedentes de Grecia. Y tal cual, como si el señor hubiese sido un vidente, lo que vamos a hacer aquí ahorita, a mí no me gusta leer, o sea, no me gusta cuando expongo leer, pero yo creo que bien merece leer textualmente lo que ese señor en 1548 señalaba. Por ejemplo, yugo de un solo tirano que no tiene más poder que el que le quieran dar. Es decir, que los propios sometidos son los que reconocen de alguna manera el poder. No lo voy a leer todo, sino lo que está marcado. El deseo de mantener su libertad. Era el tema de Grecia. Los griegos no combatieron contra los persas únicamente. En ellas triunfó la libertad sobre el despotismo, en el derecho sobre la usurpación. Es el pueblo quien se esclaviza y se suicida cuando pudiendo escoger entre la servidumbre y la libertad, prefiere abandonar los derechos que recibió de la naturaleza para cargar con un yugo que causa su daño y la embrutece. La violencia y el engaño son los medios que más comúnmente suelen emplearse para entronizar la esclavitud. Al hombre decidido nunca le falta la fortuna. Fortuna en el sentido griego de alcanzar lo que quiere y por supuesto al hombre decidido el coraje. Jamás debe abusarse del sagrado nombre de la libertad para malignas empresas. Y entiéndase libertad, patria y tantas cosas que hemos hablado. Constitución. La causa principal de constituirse los hombres voluntariamente esclavos consiste en que nacen siervos y son educados como tales. En verdad que esto es conocer el carácter del populacho y por desgracia la clase más numerosa fácilmente sospecha de que los que le aman al paso de que se entrega con la mayor sencillez al que le engaña. Los tiranos de Roma apelaron también a otro recurso cual fue el multiplicar las decurias públicas en las frecuentes distribuciones de trigo, de vino y hasta de dinero contestaba el pueblo con descompasados gritos de ¡Viva el rey! ¡Imbéciles! No se daban cuenta de que con aquella falsa generosidad no hacían más que recobrar una mínima parte de lo suyo y que el tirano no se lo hubiese podido dar si antes no se lo hubiese usurpado. El populacho siempre es el mismo. Se entrega con pasión a los placeres que no puede disfrutar sin comprometer la dignidad de su ser. No son menos perjudiciales hoy en día los que cometen toda clase de daños a la sombra de francés linsojeras como del bien común y la felicidad pública halagando con ello al pueblo. 1548 Olvidaremos que casi siempre los tiranos se han esforzado en inclinar al pueblo a la obediencia y a la servidumbre e incluso a la falsa devoción. 5 o 6 a lo más son los que conservan al tirano en su poder y al país en esclavitud. O sea, no es uno solo a veces contra uno es el nombre pero sabemos que son muy poquitos en realidad no con el objeto de reformar la administración de justicia sino para rebustecer la tiranía respecto de la instalación de tribunales. La amistad jamás se hermana con la crueldad ni con la deslealdad ni con la injusticia. No creo equivocarme si aseguro que no hay una cosa tan opuesta a Dios todo liberal y pío como la tiranía y que en su severa justicia tiene reservado en los abismos un castigo particular para los tiranos y sus cómplices. Estas son solo breves notas pero sé que una vez que empiecen a leerlo primero le hace el epílogo para entender un poquito más el personaje y las notas sumamente interesantes porque te hacen referencia a todas aquellas historias de la Grecia y de Roma. Pareciera que se escribió en estos 20 años recientes, ¿no? O sea, creo que providencia lo que él dice o sea, una previsión total de un futuro que si bien no vivió él no es muy distinto a lo que está allí brasmado. Y esto nos lleva al siguiente bloque cuál ha sido el legado de este señor. Entonces, si bien esto tiene más de 450 años desde que se escribió yo no creo que hemos entendido bien la lección. Muchos, por supuesto, se han inspirado porque tampoco yo creo que hay que leerlo para poder entender cómo es eso de que alguien puede esclavizar a otros, ¿no? Pero tenemos el caso de Henry David Thoreau de desobediencia civil y desobediencia tributaria. Sabemos también lo que le pasó preso. Pero entonces vemos que hay muchísimas otras obras. Vemos, por ejemplo, la de, por supuesto, la desobediencia civil. Pero en el caso específico de Venezuela eso de servidumbre y de esclavitud ciega y de obediencia ciega viene a la escribía Juan Germán Rocio en el triunfo de la libertad sobre el despotismo. Y cuando leemos la obra de Rocio también hace muchísima referencia a situaciones bíblicas que no son muy distintas a la misma manera como lo hacía Etienne de la Huéti. Es decir, tomando personajes bíblicos haciendo referencia a pasajes de Roma haciendo referencia a la Grecia Antigua etc. Porque hubo en el siglo XIX cuando leemos una gran influencia de estos señores que eran los ilustrados que a su vez venían del Renacimiento que era el paso adelante del oscurantismo. Yo creo que en efecto nosotros estamos viviendo una época muy oscura pero a la vez tenemos herramientas muy enriquecedoras y que dan mucha luz e ilustración como lo es el Internet como lo es que podamos tener acceso directo a estas obras esto va a estar grabado y va a estar puesto en YouTube por eso también mi invitación a que todo esto es para que se pase para que podamos discutirlo para que lo pasemos a través de las redes y llega a un tema específico no sé si han escuchado a este señor que se llama Hermano Vitale tiene un libro espectacular que se llama Defenderse del Poder y surge la idea de la resistencia constitucional porque cuando a mí me ha tocado dar clases de constitución la gente cree que por lo general hay que aprenderse todo ese pocotón de artículos y que se le apliquen a las personas y es todo lo contrario la constitución está hecha concebida y redactada y así debe ser para controlar al poder por eso es que nos preocupa muchísimo lo que está pasando bueno a nosotros tenemos 20 años desde que se inició y nos está pasando pero uno prende la televisión y ve noticias del sur y es grave este llamamiento a bueno procesos constituyentes como si eso fuese una salida a lo que se necesita y es todo lo contrario es una constitución material que es el controlar el poder controlar por supuesto el estado y los agentes de poder en general y por supuesto dentro del estado el ejecutivo el que más pero me llama la atención que hermano Vitale que llega un momento que ya es más filosofía política y filosofía del derecho hace referencia sobre las distintas fases de paserron de treff sobre los distintos niveles en los cuales se va desde la obediencia absoluta hasta la resistencia ya activa como lo dice que va de obediencia consciente bueno yo creo que debe obedecer obediencia formal bueno obedezco porque formalmente lo estoy haciendo evasión oculta obediencia pasiva objeción de conciencia desobediencia civil resistencia pasiva y resistencia activa pregunto es que tiene que activarse un 333 o un 350 un 221 el que sea esto tiene que iniciarse personalmente o sea cuando uno se declara en resistencia constitucional o incluso desde obediencia consciente no es por imposición no es porque te lo decreten es porque incluso la idea de soberanía no es una soberanía patria como nos la han querido vender así como escuchamos que se usa el nombre de la libertad para las peores empresas y el nombre de la soberanía también la soberanía empieza desde uno internamente que es lo que quieres hacer hacia donde vas y eso es lo que hay que vender ya a modo de conclusión podríamos hablar que estamos en la servidumbre del siglo 21 o la servidumbre 2.0 y en que sentido bueno tendemos que repensar la idea del dogma sobre la idea del estado o sea el estado como un dogma o es que acaso la edad media no tenías el dogma también de la iglesia y se difurcó el poder entre estado y la iglesia vamos a seguir con ese mismo dogma o sea lo tenía antes la iglesia y era los procesos de inquisición como mataron a Dubuque o es que acaso no hay muchos Dubuque siendo víctimas actualmente el de las instituciones políticas y sociales creemos en ellas son necesarias si no pero cual dogma seguridad de estado y seguridad ciudadana es que acaso no nos han metido la idea de que hace falta presencia policial hay muchos hechos delictivos la creación del terror con fines políticos o a lo mejor no es que lo estés creando que por supuesto lo pueden haber creado y eso es un laboratorio entonces se confunde lo que es la seguridad ciudadana como función del estado si queremos verlo así con la seguridad de estado la seguridad del monarca y en este caso del tirano la sensación de normalidad paz y resiliencia resiliencia ah no porque somos resilientes los venezolanos somos así yo no sé si eso es lo peor que tenemos que todos le agarramos un chiste y todo es una huachafita no sé si es peor eso que tener una carota hay que repensar las cosas y por supuesto hay una bueno sobre la sensación de normalidad bueno es navidad ahorita es navidad estamos todos normales todo bien entonces vemos como hay una manipulación y lo otro los medios de comunicación bien señalaba Andrea de que bueno nosotros mismos creamos este caldo cultivo ponga todas y cada una las programaciones en la televisión aquí no pasa nada todo está bien tienes programita otra cosa las redes sociales entonces ok porque el mundo tampoco es que se acaba o sea no es en el sentido de que no hay la guerra total no hay la miseria total no hay la tiranía total porque te abren ciertas puertas y eso ya es parte del control y dígame bueno los temas que se hablan pongan cualquier canal de televisión cualquier cosa de la radio totalmente banal inesciente las necedades todo el tiempo refería igual Andrea sobre Anna Hart la banalidad del mal hasta llega un momento que la maldad no era siquiera de los propios nazis era también de la población judía que estaba ahí para los cuales ya era normal era banal el mal y por supuesto la responsabilidad de las personas públicas no políticas entonces vemos ahorita la nueva profesión de influencers que vemos de que todo lo que habla es vender esto comprar aquello hacer aquí pero no estamos hablando tampoco de que se metan en política partidista pero si en políticas públicas si es reflexionar lo que está pasando aquí si es decir que estamos en dictadura en tiranía y por supuesto otra vez brainstorm de aquí pudiéramos hablar muchísimo servicios públicos ayudas sociales llamadas reivindicadas de las reivindicaciones sociales instrumentos de populismo creación de nuevo servilismo la idea de derecho totalmente pervertida que tenemos y así pudiéramos hablar de muchísimos temas que no es el caso ahorita pero les dejo digamos el gusanito de la inquietud para que se lo lleven y como empezamos con una cita de Grecia Antigua de los clásicos voy a cerrar también con una cita antigua la felicidad es dada por la libertad y la libertad por el coraje eso está en el ojo fúnebre de Pericles y lo escribe Tucídides y este es el final de mi exposición la cual espero que haya sido de su agrado y reflexión